No, no, el viento se me lo subía, que es diferente. Pero tiraste, lo tiraste aquí. Y hice lo de la negra. Mira, Choc. Eso es, cuando subió la rampa se fue, se echó para atrás. Ah, no, no, no pone el pase, sino hay que estar pendiente de las bolas, tenerlas adelante, no va acá atrás porque ellas brincan y se salen. 8-4 el marcador con los famosos a la delantera. De vuelta en la pista para esta ronda por el equipo rojo, Natalia Giraldo. Sobre la carreta, Isabel. Por el equipo azul, regresa ahora Valentina Ortiz. Sobre la carreta, Viviana. Atletas, listas en 3, 2, 1. Vamos, vale, vamos, vale. Sobe, Vivi, quídate más. Se acercan al primer punto de recogida. Interés, interés, hásela. Vivi, interés, hásela, si la venganza. Cuatro más, adelante, Vivi. Vivi, quídate hacia adelante. Valentina a la delantera. Ya tiene tercera y cuarta pelota. Va llegando Natalia a ese punto. Las agarra en posición. Puede reiniciar el movimiento. Valentina se acerca, mientras tanto, a la segunda curva. Desacelera para pasar sin inconvenientes la parte más complicada del recorrido. Y le lanza a Viviana. Quinta y sexta. Ha llegado Natalia, va subiendo. Vemos el esfuerzo de Valentina en su rostro. Es una carreta pesada. Y Viviana no es precisamente una atleta liviana. Listas las pelotas de Valentina. Ya puede dirigirse por la recta final. Mientras tanto, Natalia llega a recolectar las últimas pelotas. Valentina se prepara para los lanzamientos. Natalia ya tiene la última recta final. Valentina lanza. Acierta en el lugar equivocado. El viento está fuerte. Lleva dos en el sitio incorrecto. Esto estuvo más cerca. Valentina recupera sus discos. Mientras tanto, Natalia se prepara para hacer sus lanzamientos. Hace el primer tiro. También en sexta en el lugar equivocado. Esta vez se queda corto el lanzamiento. Otro intento más. Valentina ubica el primero. 1-0 el marcador entre ellas. Otro intento. Pega en el filo. Mientras tanto, Natalia recupera los lanzamientos. Está fuerte el viento. Una vez más el disco entra donde no debe. Natalia en posición. Lanza. Golpea la pared del fondo. Valentina ha regresado. Dos discos más para ganar esta ronda. Es muy importante sentir el viento. Ubica la segunda. Una más y podría ser la victoria de los contendientes. Necesitan este punto. Tienen un largo recorrido para alcanzar a los famosos en el marcador. Natalia lanza. Se va al fondo. Tiro bajo y eficiente. Pero Valentina consigue este punto para su equipo azul. El marcador. Famosos 8. Contendientes 5. Pero siempre tiró del medio. Si te está venteando, ruéate para esta esquina. El viento cambió de lado. Todo el tiempo. Bueno, pero ténganlo en cuenta. Si están en la mitad y están viendo que se les va para allá, córranse para la punta. Pero uno se corre y el viento cambia. Mira que unas se me ponen para acá y otras para allá. Las estrategias están. Parece así. Ya, vamos a subir. ¿Cómo está? A la mitad. A la mitad. A la mitad. Yo calculaba a la mitad del centro. O sea, a la mitad del centro. La mitad del chocón. Del coso este. Hacía como algo imaginario acá en la mitad. Exacto. Entonces yo ya le tiraba. Como el viento me estaba quitando las cosas para allá, entonces yo la tiraba. Va para allá. El marcador, famosos ocho, contendiente cinco. Regresa a la pista por el equipo rojo, Daniel Olmos. Sobre la carreta, Emerson. De vuelta para este circuito por el equipo azul, luchador. Lo acompaña Rey. Atletas listos en tres, dos, uno. 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 Y ya tienen las dos primeras pelotas dentro de la carreta. Vamos acercándonos a los números peligrosos en el marcador que le pueden dar la victoria a los famosos, pero los contendientes han logrado dos victorias consecutivas en las últimas rondas y quieren esa recompensa. ¡Muchas! 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 Se acercan a la parte más delicada de la pista, la atraviesan sin novedades. Suben al tiempo por el penúltimo par de pelotas. Se las lanzan a sus compañeros, retoman el movimiento. ¡Dale, luchador! ¡Fuerza, fuerza! Daniel ya tiene el último par. Aquí viene el luchador. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue! Se las lanza a rey y salta dentro del aro para empezar a alar. Olmos a la delantera, unos cuantos metros por delante. Terminado el circuito para él. Prepara sus frisbees. Aquí viene el luchador. Se pone en posición. 8-5 el marcador para famosos. Olmos ubica el primero. Luchador ya tiene uno dentro. Un nuevo intento. Eso estuvo cerca. Cayó por fuera. 1-1 el marcador entre ellos. 8-5 el marcador. General. Tiro bajo de Daniel. No le funciona. Esta vez el viento desvía el lanzamiento. Aquí viene de vuelta Daniel Olmos. Otra tanda de lanzamientos. Va a lanzar. Buena dirección. Ya tiene el segundo en su lugar. Lo mismo para el luchador. 2-2. El marcador entre ellos. El próximo en el Sestad. Gana esta ronda. Luchador recupera el disco. Mientras Daniel se prepara para lanzar. ¡Y cae dentro! Olmos gana esta ronda para su equipo rojo. El marcador. Famosos 9. Contendientes 5. ¡Y cae dentro! Olmos gana esta ronda para su equipo rojo. ¡Y cae dentro! 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 Gracias por ver el video.